Hola, soy Fiam Mamó y les traigo otro devocional y este lo he titulado Todas las cosas obran para bien. Vamos a comenzar con un versículo bíblico y dice en Romanos 8, 28, dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow, aquí conforme a su propósito son llamados, ahí está la clave. Que debemos nosotros entender por qué pasamos por ciertas cosas. Y vamos a empezar, tú dirás, si Dios me ama y si escuchan bulla, es mi sobrina. Si Dios me ama y si Dios me quiere, no me va a suceder esto o aquello. Mentira, no podemos condicionar el amor de Dios. Dios nos ama y eso nunca nos puede hacer dudar nunca del amor de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero yo le quiero poner un ejemplo. Jesucristo vino a este mundo y sufrió. Y fue necesario ese sufrimiento. Porque detrás de eso, el propósito fue traer la salvación, la vida eterna a todos nosotros. Que bueno que sucedió eso. Porque si no fuera por eso, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi futuro? De verdad que no puedo ni pensarlo. Entonces, nosotros no podemos ser mejor que Cristo. No. Y Dios nos ama a todos por iguales. Así que si pasas por situaciones ahorita, entiendes que todo tiene un propósito. Pero te voy a dar tres puntos. Que el primero, el sufrimiento. El dolor es necesario. Esa situación que estás pasando. Esa prueba que tú estás pasando. Ese dolor que tú estás pasando. En vez de ver eso, ve el propósito y descubre el propósito por el cual estás pasando eso. Y para ver ese propósito, lo mejor es buscarlo en oración. Y cuando tú descubres ese propósito por el cual tú estás pasando por esas situaciones. Tú vas a entender, wow, esto de verdad. De verdad que todas las cosas obran para bien. La Biblia nunca se desmiente. O nunca va a decir algo que no es real. Y tú vas a decir, wow, cuán cierto tiene Dios. Cuán verdad tiene Dios. Segundo punto, algo especial. Después del sufrimiento y después del dolor, viene algo especial. Una vivencia con Dios, una experiencia con Dios, un toque especial con Dios. Esa experiencia que tú tienes puedes ayudar a otros que están pasando por la misma situación que la tuya. ¿Me entiendes? Y ese es el propósito. Ese es el propósito. Que eso que tú estás pasando puede ayudar a otras personas. O sea, que tú ya saliste de ese hueco y ya sabes cómo salir de ese hueco. Entonces ya tú puedes ayudar a otros cómo salir de ese hueco. De una manera más fácil, de una manera más, más en paz, de una manera más, más, bueno, más rápida, ¿no? Porque cada cosa tiene su tiempo. Dependiendo de la situación que sea, puede ser más rápido y mucho mejor. Tú puedes ayudar a otros en sus dificultades, en su situación. Porque ya tú tienes experiencia. Y ese es el propósito que nosotros debemos de ver. Tercero, crecimiento. Quieran o no, cuando pasamos por pruebas, nosotros crecemos. Nos llenamos de fe. Nos llenamos de fuerza. Nos llenamos de coraje. Crecemos en el carácter. En nuestro carácter. Tenemos más sensibilidad a nuestro prójimo. Somos más sensibles al dolor de nuestro prójimo. Porque nosotros pasamos por esa situación. Nosotros decimos, sé que se siente eso. Y nos motiva más a querer ayudarlo. Porque sabemos lo que se siente. Entonces, nosotros vamos a hacer una bendición después de cada situación que nos pasa. Y eso es lo maravilloso de las cosas de Dios. Que todo obra para bien. Todo obra para bien. Dios es un Dios inteligente. Y su palabra es una maravilla. Todo obra para bien. Si estás pasando por algo ahorita, quiero decirte, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una mala situación, o una depresión. Yo no sé qué es lo que estás pasando tú ahorita. Pero quiero decirte que todo obra para bien. Dios está en control. Y algo especial va a venir. Algo muy lindo va a venir después de eso. Después de todo lo malo, algo muy bueno va a venir. Eso es lo que te quiero decir. Bueno, eso es todo. Quiero decirle que tomen su oración. Haga su oración después de la enseñanza. Yo les voy a ayudar un poco. La oración podría ser, Señor, ayúdame a entender el propósito por el cual yo estoy pasando en mi vida. Dame fuerzas. Dame sabiduría para saber cuál es ese propósito. Ahora entiendo mejor a las otras personas que pasan por mi situación. Ayúdame a ser una bendición para esas personas. Ayúdame a ser luz y ayuda para todas esas personas. Sé tú, Señor, la esperanza para todos nosotros. Que lo eres, Señor. Eres mi esperanza. Eres mi ayudador. En ti confío. En ti yo pongo todas mis esperanzas, Señor. Porque sé que ahí voy a encontrar siempre respuesta y siempre voy a encontrar ayuda. Ayúdame a ser, a entender esto que me está pasando. Y ayúdame a resolver esta situación que me está pasando, Señor. Ayúdame con tu poder que todo esto se resuelva. Y ayúdame a entender y sacar un aprendizaje de todo esto. Ayúdame a aprender de qué puedo sacarle de todo esto. ¿Qué puedo aprender de todo esto? Amén. Usted puede hacer su oración. Yo solo le estoy ayudando. Y siempre piense, ¿qué aprendió de todo esto? Y dígaselo al Señor. Señor, aprendí esto. Aprendí esto otro. Gracias por hacerme, por hacerme mi profesor, mi maestro. Porque Dios es nuestro, Jesucristo es nuestro maestro. Gracias por enseñarme todas estas cosas. Ahora, yo puedo ayudar a otros de una manera especial. Por favor, síganme en mis redes sociales como Fiamamoy en Instagram. Ahí siempre estoy publicando cosas. Y en Spotify, Interpretación Bíblica Fiamamoy. Aquí abajo les dejo los links donde usted solamente le tiene que dar clic y los va a llevar allá. Así que Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Y si estuvo un poquito de bulla y de mal. Bueno, es que tengo mi sobrina aquí. Pero gracias por escucharme y espero que esta palabra le haya ayudado para bien a usted. Y por favor, si puede compartirlo, compártalo. Y denle like si quiere. Y no se olvide que todas las cosas obran para bien. Con un propósito, dice Romano 8.28. Con un propósito. Busque cuál es el propósito por el cual usted está pasando por esa situación. Dios los bendiga. Y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!